Jodir, me encanta como me stuneas, me encantan los ositos como tú Si, yo Yo no soy de six pack, a mí me gustan Los hombres osito, igual que tú Con su pancita y sus bíceps enormes Oste mira Flaket Tóxico y malo Osea es que es malo y tóxico Es malo y tóxico Y luego Luego me río de el stream Me río de el stream Y le manda mensajes a todo el mundo de excel Osea hasta le mando mensaje A la analista A todos, a todos llorándole En plan, siéndeme hace bullying en su stream Por favor, ¿le podéis ir a castigar? ¡Gilipollas! Es como una puta cara ¡Gilipollas de mierda! Mandar mensajes a Team Queso Mandar mensajes a todo Team Queso ¡Gilipollas! ¡Vamos! ¡Segunda vez! ¡Hazlo! ¡Retirao de mierda! ¿A quién vas a flamear tú, gilipollas? ¿A quién? ¡¿A quién?! ¡Retrasado, tío! ¿Para que me de aquí? Osea, estoy de estos putos cojones Va Quita, quita En serio Sí, quita, quita O sea Va, va, va Quita, quita En serio O sea, puedes tampar algo, tío Puedes tampar algo, tío Me cago en Dios Me puedes tampar algo, tío ¡Me cago en Dios, hostia! Puto asco del puto olor de mierda, tío Me cago en Dios Que asco, tío Que puta mierda de juego, tío Anda, buenas noches, chavales Asco, que mierda, tío En serio, tío Es que, a mí, la verdad es que me gusta muchísimo la cultura japonesa Y por lo general tienen, en Asia en general tienen una cultura muy disciplinada y de muy trabajadores Se ven un montón en sus equipos de League of Legends, sobre todo Porque Yo, es que, miro mucho el solo queue de Corea y China Y la verdad es que, ahí juegan a otro nivel Sinceramente, es que los europeos somos una mierda en comparación con los asiáticos Nuestra cultura disciplina Una basura Nuestro nivel de solo queue Mecánicamente No sé Nunca podremos competir con la gente de Asia Konichiwa Hola, Javier Te he fallado el culo Me encanta Por el culo Me encanta Por el culo Por el culo Bro ¿Qué? Dios, ayúdame Ayúdame Dios ¿Cómo puede ser? ¿Qué es esta partida? Sin y close Me salgo la vida, Dani Let's fucking go De comer a todos los huevos, tío Dani, si ves esto Muchas gracias por ver aquí en directo ¿Sabes lo que te haría ahora mismo? Es putísimo asco ¿Cómo que hay draft gap? ¡Eres gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Por eso te han peinado de Lick Retrasado mental ¿Por qué crees que te han peinado de Lick? AFK 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 Proveando que sabes que... Por eso a la vez Cuoremamente va conch Ayúdate Dale a concuerre Sucks el concorder ¿Crees que puedes conmigo? No puedes conmigo ¿NoINK cuál va conmigo? Abrazo gilipollas xinibi eres un puto gilipollas xinibi eres un puto gilipollas xinibi ay nar mira tengo tu ultimate escapa escapa donde esta xinzao donde esta xinzao a ese buffo rojo hoy si paquete ahí no tienes putos huevos gilipollas oh 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 yo a él cuando cuando entró a su challenge le veía con muchísimo nivel en diamante 1 y yo le veía con chances reales de ganar el torneo sinceramente lo que pasa es que fiestex no está en su mejor momento entonces claro y además además los equipos le estaban trolleando todo el tiempo por ser el mejor streamer de españa cuando suelo picar camille pues camille la suelo picar cuando voy contra a trox aria calia axia nariz taramu mannibia ania ferios asia abril y eso decir bar britzkran brand brown caitlin camille casepeya jogat corkey darios diana driven mundo eco el ise evering etria rife estoy potestig fiora a fe fe gas la galio can plan garren gran aga nagas grave Gwenn rogerin ain i merden el e ra ar el naive iverne Hannah hardman jack jax jr xd trump de este self mate is just such a f-ing disgusting cunt shut the f-up dude what do you mean you go eleven deaths in this f-ing shit game and you have to f-ing balls to flame like this are you f-ing retard in your head or what ¿Cómo big is your f***ing disgusting ego f***ing retard mate? Am I tripping or that guy was actually a disgusting animal mate? What the f***, how can you go 15 deaths mate? Like, what? You're retarded in your head, what? Why the f*** can you flame like this? You over-extend like f***ing s*** So you want? Like, just because Hiddleston knows when to over-extend doesn't mean you do Just a-for-my your f***ing grump and your f***ing cracks, you know? Just not f***ing for Leona, but... I don't think this game is to end up, bro I don't think this game is to end up, bro I don't think this game is to end up, bro Tell me Tell me Tell me that I was just dancing in the face, bro I was just dancing in the f***, bro No, he doesn't run it down, this guy is just that bad I'm telling you, I'm watching this game play for few for few years He's just that bad Blame everyone, but... That's 18 LP for me Este is All right is 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 ¿Qué? 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 Bueno, espero que ha estado entrenando. ¿Eso? Chat, gifteo 100 subs si Sendo me hace un parry a un Fer. Ok, parry a Fer. Minuto 13, eh. Minuto 12.50. 12.50. 12.50. Caminas aquí, ¿dónde vas? Uy, mira, se está acercando de 12.50, eh. Atentos. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, eh? A ver, a ver. Sorry, chat, se me ha bugueado el... Se me ha bugueado el stream. Tengo que poner el delay de nuevo. Tengo que poner el delay de nuevo.